Vamos a partir por un lado. Acuérdense, primero, partan únicamente la piel para que evitemos el que se corra con la marca. Una vez que ya esté partida la piel, ahora sí, proponizamos un poquito más el corte. Y así, hasta que todo mi cuchillo entre. La tiraron. Aguas con los dedos, recuerden que ya no crecen. Ahora, en la parte, chicos, de la cáscara, vamos a rebajar hasta llegar a el colorcito blanco-rojo. Bueno, acuérdense que las sandías, pues, pueden llegar a tener, perdón, una cáscara muy gruesa. O una cáscara muy larga, entonces háganlo poco a poco para que no sepan. Chicos, guarden silencio, por favor. Traten de que su cuchillo entre y salga para que no generen marcas de cuchillos. ¿Ya vieron aquí el colorcito? Si no rebajan hasta esta parte, chicos, no les va a quedar bonitos. Entonces, dense el tiempo para que... ¿Ya vieron el colorcito? Si. ¿Ya vieron el colorcito? Si. Bien. Ustedes obviamente van a pelar. Pues todo. Ahí, chicos, vamos a empezar a hacer el primer circulito. Este primer circulito, chicos, a 90 grados y tiene que estar de un ancho de más o menos 4 o 5 centímetros. No tiene que estar tan chiquito porque si no les va a costar mucho. ¿Ven? Ahí está. ¿Dudas? No. Para el botón, chicos, acabamos por acá, ¿cierto? Para la corona, sacamos por aquí del ángulo de 45 y vamos a rodear. Este primer corte se va a ver como un ojito. Miren. ¿Ya lo vieron? Se ve como un ojito, ¿cierto? Bien. Ahora, vamos a empezar a marcar las medias lunas. Siempre tocando los dos puntos de la coronita, el cuchillo bien parado y acuesto. 45 grados. Ese es mi primer pétalo. ¿Ok? Para marcar el segundo, lo hago a tres cuartos del primero. Introduzco, curvo y hasta lo que es la coronita. Saco y aquí, y toco esta partzita. Y continuación del pétalo de esta forma. Aquí ya para cerrarlo, solamente a dos. Y aquí ya está, literalmente, mi primer línea de pétalos. ¿Sí lo ven? Bien, para hacer la segunda, entre estos dos, va una. Quito. Quito esta rebabita. Y así, sucesivamente, chicos, hasta llegar al final. Ya la segunda línea de pétalos es un poco más sencilla porque ya tienen su guía. ¿No? Entonces, así, sucesivamente, ¿vale? Hasta ahí. Miren cómo se ve. Una vez que ya tienen como el reguilete formado, van a abrir un botón. ¿Qué quiere decir? Donde está la línea de círculo, van a meterlo por afuera. Y van a dar una profundidad igual de 45 grados. Que esté algo grandecita porque en esta profundidad es donde vamos a meter el pétalo correspondiente. ¿Vale? Si no sale, solamente regresense a rebajarlo. Y listo. ¿Ya vieron cómo sale? Sí. Bien, ahora, entre estos dos va uno y ese lo vamos a marcar aquí en la profundidad. Chicos, ¿vale? El siguiente va aquí, pero tengo que bajar esta para meter el otro aquí atrás. Si ustedes no lo rebajan, se va a ver plano. Se va a ver muy feo. ¿Vale? Y aquí como ya va a cerrar, tengo que rebajar esta parte y esta parte. Y aquí meto el último de ellos. Pero siempre marcando en profundidad. Se dan cuenta, el petalito de esta va mucho más gordito y pegado. ¿Vale? Vuelvo a abrir botoncito. Miren qué bonito. ¿Vale? Y aquí hago otro. Igual, marcándolo en profundidad. Son tres los que hice. Entonces, voy a marcar tres. Aquí vuelvo a abrir botón. Y ya quedó listo nuestra primer coronita. ¿Vale? Miren qué bonito. ¿Vale? Ahora, chicos. Gracias.